A pesar de las múltiples quejas de diferentes sectores y comunidades de la provincia espallada, todavía la Corporación de Acuaducto y Alcantarillado Coramuca no resuelve la grave situación en que vive la población con el abastecimiento de agua en diferentes sectores de dicha comunidad. Nosotros tenemos 25 días sin agua. Llega en 5 casas y en otras no. En otras no. Eso debe ser concebible que no tengan conciencia de cómo nosotras podemos lavar. Usted sabe que toda la casa es agua. Más, más, porque nosotros tenemos un chín de agua y tú sabes que cuando viene el agua, el que no tiene bombas se lo lleva a jugar porque nada más cogen ellos el agua, los que tienen bombas. Aquí el agua, por lo menos en esta casa, hace más de, casi para dos años que el agua no llega. Yo compro camiones y me lavandejo ahí, y con mis manos tú eres lo más que se pueda, porque el agua no llega aquí, en esta casa tú eres. Con la demanda, la Corporación de Acuaducto y el Cantarillado de Moca Coramuca implementa un programa de distribución de agua potable mediante camiones cisterna en diferentes sectores de la provincia españada. ¿Qué ha hecho la institución? Literalmente lo imposible. Solo tenemos dos camiones cisternas. Y en el día de ayer se utilizaron 12, incluyendo algunos camiones comerciales, para distribuir en más de 26 sectores que carecen del preciado líquido agua mediante camiones cisternas. También usuarios particulares que hacen la solicitud del servicio mediante camiones lo hacemos. Sin embargo, recordamos que la institución distribuye el agua que maneja. Si recibimos poca agua en el caudal de entrada, aunque querramos hacer más como institución, resulta un poco complicado. Por eso, nuestro llamado permanente es que a todos los usuarios que les llegue el agua por tubería, que por favor, hagan un uso inteligente del agua. Desde Moca, provincia Espaillat, para EN Televisión, Cristian Rodríguez. Gracias por ver el video.